Disney se encuentra en un momento de mercado interesante en términos de medio y largo plazo ahora lo que suceda en el muy corto plazo tras publicar resultados es casi lo de menos o bueno es casi lo de menos siempre y cuando respete el importante soporte que tiene la zona de los 115 dólares que son los mínimos de hace aproximadamente dos semanas los mínimos de la última de la última caída y esto es así porque esta zona la zona de los 115 se corresponde aproximadamente con un ajuste proporcional del 61,8 de toda la subida desde el primer momento de la pandemia en la zona de los 75 50 dólares hasta los máximos de principios de 2021 en la zona de los 171 es decir de alguna manera la corrección vendría a corregir proporcionalmente toda esta gran subida así que si creemos en este escenario que no hay motivo para no hacerlo se diría que es ahora cuando hay que lanzarse a la piscina evidentemente si es en correcciones mejor que mejor y le vamos a poner como condición por su caso que no se perfore los mínimos de hace un par de semanas la primera gran resistencia la tenemos justo en la zona de los 142 y por encima la parte alta de ese canal bajista por el que se viene desplazando el valor en el último año que pasa ahora mismo por la zona de los 147 148 dólares